Es un lindo evento para renombrar, digamos, la marca San Luis a todo el país, que bueno, próximo, digamos, a la apertura de Feria Internacional del Turismo, que bueno, vamos en conjunto con todo el cuyo, así que nada, mostrando las bondades que tiene la provincia en su conjunto y con esta nueva marca, que siempre está buenísimo, digamos, hacer un refresh de las marcas año tras año para que el público, que quizás conoce o que no conoce la provincia, decir, bueno, a ver qué es nuevamente este producto y bueno, aquí estamos. Es muy meritorio, digamos, escuchar al sector privado, que lo venimos trabajando hace muchísimo tiempo, estuvo en agenda del gobernador en su momento cuando hizo los foros, digamos, de la provincia, lo cual hace que haya escuchado al sector privado y obviamente muy bienvenido porque bueno, las tasas son meritorias, son favorables para el sector, son pagables, que eso también está bueno, y hace que empezamos a tener un mejor producto atractivo para el turismo nacional e internacional. Pero espero a que bueno, en tan solo 48 horas estamos inaugurando el centro de convenciones en la Villa de Merlo, lo cual hace que nuestro crecimiento sea aún más y muy esperado, digamos, por todo el sector privado. Va a ser una temporada compleja, la situación del país no es, digamos, la mejor, lo cual sabemos que va a ser un trabajo día a día, arduo, donde el turismo últimamente, no solamente, digamos, de este año, sino ya viene hace una marcada a tiempo, hace unos dos años, el turismo está decidiendo a último momento dónde irse vacaciones. Es por eso que, bueno, bienvenido, digamos, una nueva marca, es un nuevo llamador para el turismo y hacer atractiva, digamos, la provincia con buenas ofertas turísticas, que así lo vamos a hacer en la Feria Internacional de Turismo. Y bueno, muy esperanzado de que posiblemente lo que hoy veamos, que va a ser medio, digamos, escueto, quizás tengamos una vuelta de rosca y tengamos un muy buen turismo al final, digamos, de la temporada 20-25.